¿Y qué pasa, fanboys y sonichero inés, opramando sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está britada la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que saludo a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a Carlos por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Ahora sí, hermanos de Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox, en el día de hoy traigo muy buenas noticias para todos mis hermanos de Xbox. Y es que atentos, porque sé que esta noticia os va a gustar muchísimo. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tenemos el título de FIFA 21. La verdad es que a mí los videojuegos de fútbol siempre me han gustado mucho. La saga FIFA, la verdad es que también me ha gustado mucho, aunque también soy bastante aficionado, ¿vale? Al PES, ¿vale? Al PRO de toda la vida. Son dos sagas, ¿vale? Que a mí personalmente me han gustado mucho. Pero en el día de hoy, ¿vale? Os traigo información que os va a interesar muchísimo. Y es que, por ejemplo, vais a poder disfrutar, sí, de este, por ejemplo, FIFA 21, en el cual la portada sale Mbappé. Uno de los mejores futbolistas que tenemos a día de hoy mundialmente. Otro de los títulos que vais a poder disfrutar es nada más y nada menos que Nave for Speed Heat. Esta grandísima saga de Nave for Speed, la verdad es que la llevo jugando desde hace muchísimos años. Pero os voy a decir mis dos videojuegos, los cuales me marcaron muchísimo. Uno de ellos fue Nave for Speed Most Wanted. Y os estoy hablando del título del año 2005, en el cual lo disfruté en mi queridísima Xbox 360. Sí, Nave for Speed Most Wanted. Madre mía, en serio. ¡Qué juegazo! O sea, realmente impresionante. Y la banda sonora, brutal, en serio. Aún me acuerdo el título que era el más buscado. Impresionante. Y la saga Nave for Speed, la verdad es que siempre me ha gustado muchísimo. Otro de los títulos que me gustó mucho de la saga fue Nave for Speed Carbono. Increíble, en serio. Otro de los títulos que vamos a poder disfrutar es nada más y nada menos que uno de los mejores títulos que he disfrutado. Que ha sido Star Wars Jedi Foreign Order. Sí, amigos. Este título es una auténtica pasada. Aunque no seáis fans, ¿vale? De la saga Star Wars. Este título es que lo tiene todo, en serio. Gráficamente es bestial. El nivel visual de este videojuego es una auténtica locura. Si tenéis una Xbox One X, y ya nos cuento si tenéis una Xbox Series X, o sea, el nivel técnico es alucinante. Una jugabilidad exquisita. Y la verdad es que si os gustan los videojuegos de acción en tercera persona y de aventura, aunque no seáis fans de la saga Star Wars, creedme, porque con este título lo vais a gozar muchísimo y también lo vais a poder disfrutar. Y ahora todos me estaréis preguntando, ¿vale, Tete? ¿Cómo vamos a poder hacer para jugar a estos juegazos? Pues atentos, hermanos de Xbox y comunidad de Xbox, porque en el día de hoy traigo una muy buena noticia para todos. Y es que, atentos, porque vais a poder disfrutar de estos títulos y de muchos títulos más prácticamente gratis. Sí, por tan solamente 99 céntimos, ¿vale? Que esto es menos de un dólar. O sea, vais a poder disfrutar de estos pedazos de títulos y de otros muchos títulos, ya que EA Prey, ¿vale? Ha sacado una promoción en el cual solamente la suscripción os va a costar 99 céntimos y eso es gratis. O sea, realmente todo el mundo se puede permitir pagar esta cantidad de dinero para poder disfrutar de estos videojuegos y de otros títulos. Y sinceramente, la verdad es que es una auténtica pasada. Y es solo de que me he enterado de esta noticia. He dicho, tengo que venir corriendo, ¿vale? Para hacer el vídeo, para que todos mis hermanos de Xbox, para que toda la comunidad de Xbox se entere de esta noticia, la cual sé que va a alegrar a muchísimos usuarios. Y es que creerme, porque por ejemplo, hay gente que no se puede permitir gastarse 60 dólares en un título, que es lo que podría costar cualquiera de estos tres videojuegos que estamos viendo ahora en imagen cuando salen de lanzamiento. Pues bien, ahora gracias a esta promoción vais a poder disfrutar de estos tres títulos, más aparte de muchos más títulos, por tan solamente 99 céntimos. Y cuando digo 99 céntimos, es para disfrutar de todos los videojuegos. O sea, con un único pago vais a poder disfrutar de todos estos títulos. Y eso es algo increíble, así que espero que reventéis el botón de like y que compartáis el vídeo para que toda la comunidad de Xbox se entere de esta increíble noticia. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por... Garacosta, Azeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, xxfrancoxxcrack, Jeremy, 14, Barrabaja Oficial, Eifeneking GD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7, Castro y Barra Patricio, Iñaki Karín López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, El Mat, 4 Pacos, CBDJD, FFODJD, BlackWolf, Mau, Jacker, Barrabaja09, Sebastián Losal, Dr. Primus, TF, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barrabaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luis, Zotaigumeme, Oscar Javier Aldair, x02340x, Axel Yusen, Hananimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rager, Chirerit de las Sofás, Mordo Usario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.